¿Habéis oído hablar de una carrera que se llama Subida Vertical y que trata de subir a lo alto de un rascacielos y ver quién es el que tarda menos tiempo en conseguirlo? Pues ya sabéis de qué trata este vídeo. Día 4 de 21 días para conocer a Nido Heda. Después de ir a Benidorm y liar la parda haciendo un experimento por las calles, después de ir al torneo de Tekken 8 y también liarla con el tema de las caretas, después de hacer el reto de comerme 21 hamburguesas y casi morir en el intento, se me ocurrió que tenía que hacer un poquito de ejercicio porque si no Nido va a empezar a hablar en 3D. Y se me ha ocurrido la maravillosa idea de subir a este edificio y subir pasito a pasito, escalera a escalera, las 19 plantas. Pero de aquí, ¿de por qué 19 plantas en vez de 21? Pues porque el edificio tiene 19. Si te parece, construyo dos plantas más solo para hacer este reto. Moraría, ¿no? Vamos a dejarnos de panablería y vamos a empezar a subir pisos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Séptima planta y empiezan a acostar las piernas, ¿eh? Empiezo a notar los cuadríceps. Que la respiración acaba de morir. octava diez doce mira Nin, mira en qué planta estoy en la trece agárramela que me crece agárramela que me crece voy cao voy cao tengo unas piernas ya reventaditas una más ahora podré hablar darme unos segundos mirad, quiero que veáis lo que ha pasado cuando me quito la gorra mirar las cataratas de sudor que tengo madre mía pero bueno, Nil, todo sea por llamar tu atención espero que me comentes pronto y¿ University? uno 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 ¡Gracias!